Hola chiquillos, ¿cómo están? Disculpen el retraso, pero recién hace menos de 10 minutos terminé una reunión extensísima del área de historia del PREO, donde recién terminamos el año, así que había harto que conversar. Discúlpenme porque me devoré mucho rato más de lo que pensaba, nos extendimos bastante la conversación y como había una información importante, la verdad es que no me quise retirar antes. Por lo mismo, necesito hacerles dos preguntas. La otra semana, a las 6 de la tarde, hay una reunión general del PREO con todos los profesores, por ende, para ahorrarnos el tema de hoy, quería preguntarles cómo están ustedes de tiempo para el próximo jueves, próxima semana, entre las 6 y media y las 8. ¿Cómo están ustedes de tiempo ahí? Yo por lo menos, profe, yo no tengo nada que hacer. Ya, y el resto, ¿qué tal? Ningún problema, profe. Ya, ya, perfecto. Entonces, siendo así, voy a recordar igual en el grupo, pero el próximo el próximo miércoles no nos veríamos, para que no me tengan que esperar, no nos vamos a ver el miércoles, sino que nos vamos a ver el jueves, ¿ya? Y el jueves vamos a partir a las 6 y media y hasta las 8, 8, 10 aprox. ¿Ya? Así que ese es un primer recordatorio, una primera cosa que quería conversarles, porque hoy día en la tarde también me llegó ese correo, entonces dije, voy a preguntarle al tiro a los niños. Y, Fernanda, no estoy tan histérica por hoy día, porque precisamente mañana vamos a tener la clase de recuperación. Por lo tanto, mañana nos vamos a las 6 y media y hasta las 8 también. Y hoy día les quiero preguntar si hay algún problema que nos quedemos para aprovechar y redondear media hora hasta las 8 y cuarto. ¿Qué les parece? ¿Pueden o les complica? Porque yo aquí, yo no tengo moral para exigirles nada, pero quiero saber de ustedes. Bueno, más, profe. ¿Sí? Ya, genial. Bien. Estupendo. Entonces, vamos a retomar con lo que estábamos hablando. Momento. Ya. Y lo que quería mostrarles, ¿cierto? Que el otro día algo habíamos estado nosotros viendo. ¿Qué dice? Relación, básicamente, ¿cierto? Con la parte de los derechos, de los acuerdos y mecanismos que se le han dado, ¿cierto? De protección a las minorías. Entonces, entendiendo que para los que se vienen integrando, hemos avanzado en las clases en lo que es formación ciudadana. Ya cerramos el primer eje, que era economía. Estamos en este segundo eje de formación ciudadana. Y mañana, de hecho, chiquillos, si es que no alcanzamos a empezar al tiro ahora, vamos a ver poderes del Estado y formación ciudadana. O sea, y mecanismos de participación ciudadana. Eso que se dice. Para que ya, si Dios así lo quiere, la semana siguiente podamos empezar con un resumen muy esquemático de lo que es historia de Chile y del mundo. ¿Ya? Por ende, nosotros habíamos quedado, ¿cierto? Hablando de, básicamente, los derechos de primera, segunda y tercera generación. Por ejemplo, no sé si se acuerdan qué derechos eran los de primera generación. ¿Alguien se acuerdan los que eran de primera generación? ¿Los de primera generación eran, ¿cierto? Los relacionados con, exactamente, Alexander. Vaya voy. Los derechos de primera generación, muy bien, son derechos civiles y políticos. civiles y políticos. Y se generaron, como bien está diciendo por ahí el Alexander, en la Revolución Francesa. ¿Ya? Dado que fueron, además, los primeros que se consignaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el derecho, los derechos de segunda generación. ¿Hay que recordar? ¿Con lo económico? ¿Con lo económico? Exacto, brillante. Son los económicos y son los sociales. ¿Ya? Y son muy importantes porque, en definitiva, nosotros tenemos que entender que esos derechos son parte fundamental, actualmente, de nuestro funcionamiento cotidiano. Por ejemplo, el derecho al trabajo, por ejemplo, el derecho a tener cierto sueldo, a estar protegido por un empleador en nuestras prestaciones más básicas. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, no es un derecho menor el que estamos revisando. ¿Ya? Y el tercero que les explicaba la semana pasada eran los derechos emergentes. Y eran aquellos vinculados, ¿Cierto? Y eran aquellos vinculados, ¿Cierto? A, básicamente, al reconocimiento y valoración de las minorías. Minorías étnicas, minorías sexuales, ¿Ya? Minorías, digamos, a ver, sociales, sexuales, de género, étnicas. Por lo tanto, tenemos ahí una variedad de personas que, además, estaban tradicionalmente excluidas. Además, chiquillos, los derechos de tercera generación o emergentes, también tenemos que recordar que está el medio ambiente. Ustedes dirán, el medio ambiente debiera ser, debiera ser, de hecho, un fenómeno o un derecho humano, ¿Cierto? Que estuviese a los primeros. ¿Cuál es el punto? Que en la segunda mitad del siglo XX recién se planteó, en estricto rigor, el cuidado del medio ambiente por el calentamiento global y los efectos que está generando hasta el día de hoy, como nosotros también lo veíamos incluso conversando en economía, ¿Ya? Sí, los derechos económicos, sociales y culturales, hija, son más bien de segunda generación. Y, ¿Ya? Son más bien de segunda. Por ejemplo, derecho a tener cultura o espectáculos culturales, eso son, corresponden a la categoría de la segunda generación. Y fueron, ¿Y por qué se asocian a la revolución industrial? Porque fueron demandas, chiquillos, que levantó históricamente el movimiento obrero. Algo usted en el colegio, ¿Cierto? Vieron de la cuestión social. Ese tipo de acceso a la educación, a salud, incluso a cultura, lo plantearon, lo planteó el movimiento obrero. Y que básicamente se sintetizó en una consigna muy clara, que fue, derecho a una vida más digna, con más tiempo de ocio, más tiempo para compartir con los otros. Y como decía, los derechos de tercera generación, chiquillos, son más recientes. Además, están vinculados a las movilizaciones sociales de la década de los 60 en el mundo. Es decir, si yo les hiciera a ustedes, digamos, una asociación sobre estos derechos con la historia universal, o la historia mundial, como quieran ustedes decirles, deberíamos aquí recordar, por ejemplo, la labor de los hippies, las luchas de la población afroamericana. Por lo tanto, está en vinculación con eso. Por eso son estos, como decía, mucho más recientes. Y no por eso menos importantes. Claro, quizá lo único que podríamos nosotros discutir es el de las mujeres, porque la lucha de los derechos de las mujeres viene hace mucho tiempo atrás. Pero de todas maneras, son derechos que se han reconocido recientemente. Y desde esa perspectiva, chiquillos, es importante que ustedes sepan también que han habido tratados y regulaciones sobre estos grupos de población que han sido excluidos de manera permanente, que se ha intentado regular. Por ejemplo, hacia el año 65, ¿cierto?, se dio la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Ustedes dirán, ¿para qué? Para poder, ¿cierto?, en definitiva, darle cabida y una protección civil y jurídica igual a la población, digamos, afro, que estaba no solamente en Estados Unidos, sino que también en otras partes del mundo. Esto, porque en esta misma época, chiquillos, también se estaba viviendo, y a ver si se acuerdan de esto, el apartheid. ¿Cuál es lo que era el apartheid? ¿Cuándo separaban a las personas blancas de...? Ah, no, estoy... No me acuerdo si era cuando los separaban de los negros o cuando los separaban de los judíos. No, es de los negros. De hecho, replica muy bien Fernanda y muy bien Karen. En efecto, es muy parecido a lo que pasó con los judíos y los alemanes, solo que aquí se hizo con la población negra y la población blanca, que eran los que habitaban en Sudáfrica. Ya, por lo tanto... Las políticas raciales de 1958 a 1989, tengo entendido. Así es, y que fueron los británicos, fundamentalmente, aunque también se les echa la culpa a los holandeses. El hecho es que fue tan tremendo, chiquillos, que ellos replicaron algunas cosas que tenían los judíos. Los bancos para blancos, los bancos para negros, las escuelas para blancos, los teatros para blancos. Ya, y lo cierto es que un personaje sumamente destacado fue Mandela, porque Mandela fue el primero que dijo, no, esto no puede ser así. Y fue tanto el poder de convocatoria de Mandela, que por cierto tenía método súper pacífico, que a este señor lo tuvieron casi prácticamente 27 años presos, chiquillos. Y fue tanto el proceso brutal de la apartheid, que recién chiquillos en 1994, Sudáfrica logra su plena independencia, y además se saca por fin los últimos vestigios de la apartheid encima. Y de hecho el primer presidente de Sudáfrica, para que ustedes sepan, fue Mandela. Incluso por esta lucha que dio contra la no discriminación, Mandela, se generó finalmente que él recibiera el premio Nobel a la paz, como una forma de reconocer todo lo que al pobre hombre le había pasado, en virtud de defender a su propio pueblo, por decirlo así. Por lo tanto, si ustedes se fijan en vinculación a la norma jurídica, al proceso histórico. En el caso de las mujeres, también, ¿cierto? Hay una convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. en el año 79. Ahora, si nosotros llevamos este punto a la realidad de Chile, ¿nosotros todavía tenemos casos de discriminación en las mujeres en nuestro país? ¿Sí o no? Sí. Sí, y se nota de hecho principalmente en la contratación en trabajos. Es más, hoy día decían en la televisión, chiquillos, que solamente 80.000 puestos de empleo para mujeres se han recuperado, mientras que los hombres han recuperado 240.000 empleos. Ustedes dirán, ¿por qué la mujer no la contrata? Por lo que hemos hablado esencialmente de economía. Porque para un empleador significa un costo fijo muy alto. ¿Ya? Además, considerando que, si en el caso de que la mujer tiene hijos, tiene que pagarle las a la cuna, si es un bebé, digamos, pequeño. Entonces, eso es un desincentivo, como se llama, a la contratación. Y no está regulado. Por ende, es probable que, a lo mejor, en el nuevo texto constitucional, esto sí sea una materia de derecho y de reacción de normas. Ahora, convención sobre los derechos del niño. Además, sin ir más allá, Alexander, toda la razón. El femicidio, por ejemplo, en Chile va en aumento. Pese a las campañas que se han hecho, pero de todas las maneras posibles, ha ido en aumento. Por lo tanto, nosotros, en este punto, en el segundo punto, estamos en problemas. Y bastantes. Ojo que todos estos tratados, Chile los ha respetado y se ha adherido. Por lo tanto, no es un tema menor al que estamos hablando, chiquillos. Con el tema de la discriminación racial, digamos que en Chile es más bien un fenómeno reciente. ¿Por qué? Porque en Chile la migración potente extranjera, si bien ha sido una fona constante en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad, es decir, más o menos desde mediados de la década del 80 y los 90, llegó mucha población latinoamericana. Y eso ha reavivado los problemas de xenofobia y de racismo que existen en Chile. ¿Para qué decir, por ejemplo, los líos que hay hoy con la población haitiana? Haitiana, ¿cierto? Ahí podríamos extendernos largamente sobre eso. Ahora. Profesora, pero acá, más allá en Chile, es más la discriminación social que racial. Sí, de hecho, la segregación. Dale nomás. Eso ha sido histórico desde los inicios de Chile hasta hoy día. Sí. Incluso los extranjeros lo dicen, dicen, ustedes no tienen tanta discriminación así como racial. Tienen un concepto de garaje social. Es que nosotros tenemos, de partida nuestras ciudades, tienen una segregación socioeconómica. Uno sabe al tiro en una ciudad de Chile cuáles son los barrios ricos, cuáles son los medios y cuáles son los pobres. Se nota en la calle, en la basura que hay, se notan los edificios, se están bien cuidados, se nota, por ejemplo, en las áreas verdes. En las áreas verdes. Sí. Pero es brutal. Es brutal. En el aspecto físico de los que viven ahí, porque eso es lo más notorio. Y los tipos de negocio, ojo con eso. Los tipos de negocio. También es otro tema. Entonces, nosotros no tenemos tanto el tema de la parte racial. Es más un fenómeno, como decía, reciente. Pero sí también tiene mucha razón que nuestro principal problema es la discriminación en cuanto a origen socioeconómico. Ese es un problemazo que tiene Chile y que no ha habido manera ni voluntad que vengamos en eso a resolverlo. Ahora, quizás, te doy la palabra a David, en lo que hemos avanzado notoriamente es en los derechos del niño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chile se ha reducido notoriamente el trabajo infantil. Uno cada vez ve menos niños en las calles trabajando. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad, por ejemplo, la ley se la ha establecido, por ejemplo, a los colegios de seguimiento, ¿por qué no están en clase? ¿Por qué, por ejemplo, los papás no van a reunión? Pero la gran problemática sobre los derechos del niño, chiquillo, lo tenemos en cuanto a los niños que son abandonados o dados en adopción. ¿Por qué? Y eso no nos vamos a extender en esta clase, pero ustedes saben que existe toda una problemática con relación al CENAME. ¿Qué pasa con esos niños? Y que, de hecho, se supone reformular los sistemas para evitar toda la serie de abusos de diverso tipo que se producen en el CENAME. Ahora sí, David, dale nomás, antes que yo siga con loco. Lo que le iba a decir, lo típico es que cuando uno va a buscar trabajo o le preguntan ¿de qué colegio salió? ¿De qué universidad estudió? De hecho, chiquiño, y eso es un detalle que voy a hacer un pequeño paréntesis en virtud del tiempo. Es bien relevante, por ejemplo, que usted averigüe en la universidad dónde van a estudiar, porque aunque ustedes no lo crean, los empleadores sí están pendientes de eso, que la universidad esté acreditada que tenga un buen prestigio profesional, por ejemplo. No se vayan a estudiar a una universidad que no esté acreditada porque aunque en cuanto sea más barata en términos de empleabilidad les puede jugar mal como consejo. Y eso pasa. Que tenga calificación solo a los cuatro años. Es lo posible que tenga. Porque si tiene menos no tienen derecho a ninguna ayuda estatal. Así es. Y de hecho, además, también le perjudica el prestigio a la universidad. Por cierto, las universidades tienen que luchar para tener alta acreditación. Ahora, vamos al otro punto. Las minorías étnicas. Derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En Chile tenemos dos problemas frente a eso. Porque de acuerdo con esto, chiquillos, en Chile debería estar bien implantada una educación intercultural. ¿Es la realidad de Chile? No. Los programas de educación intercultural solamente están en las regiones que tienen altos porcentajes de población indígena. Me refiero a lo que es Temuco, por ejemplo, la novena región de la Araucanía, y lo que es la primera región especialmente, y la decimoquinta, Ariquiparinacote y Tarabacá. ¿Por qué? Porque aquí, ahí, en esas zonas, está concentrado buena parte de la población de pueblos originarios. ¿Qué pasa en Santiago? En Santiago también hay una cantidad muy importante de población, especialmente mapuche, sin embargo, son pocas las escuelas que se están planteando en esta vía. Lo mismo pasa, chiquillos, con los inmigrantes. Por ejemplo, en las escuelas recién se están poniendo talleres de creol, para el caso de los chicos que vienen de Haití. ¿Ya? Y aunque ustedes lo digan, pero si eso debería estar. No está. Y sin, recordándoles algo también muy importante, que Chile tiene todo un drama con un convenio que se dio en la ONU que les decía el otro día que era el convenio 169, que debería darles preferencia, debería darles preferencia a los pueblos originarios para adquirir terrenos. Y eso en Chile tampoco ocurre. ¿Ya? Por ende ahí, Chile, por ejemplo, en la parte de minorías étnicas está con un pie cojo, como les decía. Miren la otra. Sigamos analizando la reglamentación chilena frente a esto. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. A ver, primero que todo, la institución en Chile que trabaja con la discapacidad es el CENADIS. Es Servicio Nacional de la Discapacidad. Ahora, si bien a Chile le falta un montón todavía en este ámbito, chiquillo, hemos avanzado en un par de iniciativas. ¿En cuál, por ejemplo? La ley de inclusión. Ustedes dirán, ¿y eso qué? La ley de inclusión, chiquillos, obliga a los empleadores a contratar al menos el 5% de sus empleados que tengan algún grado de discapacidad. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes, sobre todo los que andan buscando trabajo, ven en algún anuncio, este anuncio va, digamos, tiene prioridad de la ley de discapacidad o de la ley de inclusión, se refiere a esto. Ese anuncio es para contratar personas preferentemente que tengan una situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad en general en Chile limita a muchas personas para tener empleo. Por lo tanto, el Estado ha apretado en ese sentido a los empresarios para que le den cabida a este tipo de personas. Porque además, muchas de ellas tienen pensiones de invalidez parcial o total, pero lo cierto es que de todas maneras sus pensiones son muy bajas. Por eso, Chiquiño, se metió esta ley para darles más empleabilidad. Y considerando que esta ley también permite la discapacidad leve o media. ¿Ya? En el caso de las personas que tienen una discapacidad retardada, evidentemente no pueden trabajar, pero las otras no hay problema. Y lo otro también, cierto que se ha avanzado en relación con esto, es que, por ejemplo, a pesar de que ha sido mediante demandas de por medio, en algunas instituciones de transporte ya se incluyó el tema del traslado de las personas con discapacidad. Por ejemplo, Chiquiño, hace dos años atrás demandaron al metro. Te dirán, ¿por qué? Porque una persona quiso subirse en el ascensor, ¿cierto? En este ascensor especial que es para personas discapacitadas, pero que la gente hace cualquier cosa con ese ascensor para poder salir ya al espacio, a la parte, digamos, de la calle y no tener que subir por las escaleras. Yo sé que no todos son de Santiago, pero los que han andado en metros saben que las escaleras en metros son un caos para una persona discapacitada. Son largas para nosotros, para una persona con discapacidad son imposibles. Entonces, esta persona trató de salir y el ascensor estaba malo. Y cuando ella pidió la ayuda, digamos, nadie se la brindó. Por ende, ¿qué pasó, chiquillo? Ella demandó al metro y gracias a la demanda que ella hizo, que ganó, por cierto, todas las estaciones de metro en la actualidad tienen que tener ascensores y espacios para que la gente pueda salir y tienen que estar funcionando. Si no, se puede hacer una denuncia por eso. Por ende, hemos avanzado, pero aquí nos falta bastante todavía. Ahora, miren esta última, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aquí también es un tema que a nosotros nos falta. ¿Por qué motivo? Porque en Chile tenemos dos problemas. Primero, la definición que hay de nación en el caso de la Constitución chiquilla no reconoce la existencia de pueblos originarios. ¿A qué me refiero con esto? A que en el fondo no dice que la nación es una mezcla de carácter cultural, sino que habla de la nación chilena como algo único. No hace la distinción entre los pueblos originarios y el resto de las personas. Y por otro lado, que también tiene otro problema el diseño constitucional nuestro, también hay una ley que es bastante antigüía, que es la ley digamos de los pueblos originarios, que es del año noventa y cuatro, si no me falla la memoria. Y hasta el momento no se ha avanzado en Chile. De hecho, esta ley lo reconoce, les da ciertos derechos, pero no les da mayor autonomía por ejemplo para ver qué sucede con sus propios territorios. Por lo tanto, ese es otro desafío que tenemos que colocar en Chile. Darles quizás a lo mejor a algunos creados más de autonomía a estos pueblos originarios y también darle más mecanismos de la difusión de la cultura. Por ende, este marco regulatorio se adhiere a Chile, pero digamos que Chile todavía está un poco atrasado con ciertos temas. No sé, chiquillos, si tienen alguna duda hasta aquí aún. ¿Han avanzado harto profesor en algunas cosas? Sí, porque no solamente en este aspecto se nombra acá, no sé si usted se acuerda de contarme que antiguamente había universidades que le ponían un tope de edad porque tenía que ser determinada determinada ¿cómo se llama? Haber egresado no más allá de cinco años para atrás como la Federico Santa María. No aceptaban alumnos con más de cinco años de egreso. Así es y de hecho otra de las cosas que se me olvidó gracias David por recordármelo es la beca indígena chiquillos el estado chileno por lo menos si bien quizás no es un monto tan alto pero igual le da apoyos especiales aparte de los que todos nosotros si queríamos estudiar alguna carrera de educación superior podemos acceder también se le da un beneficio aparte a las personas provenientes de los pueblos originarios por lo tanto Chile igual ha puesto algunos temas sobre la mesa aún falta especialmente yo diría con la discapacidad que tenemos un problema tremendo y con el tema de la mujer pero con los otros por lo menos tenemos ciertas señales de avance quizás vamos a ver qué irá pasando con los años pero ya tenemos algún avance en ese sentido ¿ya? Ahora ¿cómo se defienden los derechos humanos en el mundo? eso es un punto importante en el mundo en la región y en Chile ¿ya? ustedes me dirán ¿y por qué? porque resulta ser que los derechos humanos si bien están chiquillos en la mayor parte de las constituciones no sé si se acuerdan y ahí David vamos a dejarle a los niños que contesten ¿en qué capítulo de la constitución de Chile les dije que estaban los derechos? ¿nadie se acuerda? no me acuerdo capítulo 3 artículo 19 ¿ya? en el capítulo 3 de hecho yo si no fuera porque sé que la PSU probablemente o la PDT en realidad no les va a preguntar de esa forma los derechos ya no hubiese mandado leerlos a todos de manera obligatoria eso es lo mínimo que ustedes deberán saber ahí está todo en el fondo chiquillo es como un rayado de cancha lo que usted puede y no puede hacer en Chile por eso que es relevante que ustedes lo conozcan ¿ya? ahora se supone que el instrumento principal dentro de un país es la constitución para defender esos derechos pero también tenemos en cuenta y no solamente pasa en Chile que hay vulneración a los derechos humanos ¿ya? las hay y las hay más frecuentemente de lo que nosotros quisieramos por lo tanto no solamente hay una reglamentación jurídica en Chile sobre estos derechos sino que también en el mundo ¿ya? y a nivel mundial la organización que se encarga de velar por los derechos humanos es la ONU entendiendo y recordando el origen histórico de la ONU por chiquillo ¿cuándo se creó la ONU? ¿en qué año fue? ¿en qué año fue la ONU? 1945 bien Fernanda y de hecho en 1945 porque Valentina la declaración universal de los derechos humanos fue en el año 48 pero la ONU se creó en el 45 y Joaquín sí por último va a despistar el marco temporal es siglo XX ahora la ONU ustedes saben que tiene una principal función que es velar por la paz mundial pero la otra que tiene muy importante es velar por la promoción y el respeto a los derechos humanos y para eso tiene una oficina especial que es la oficina del alto comisionado en este caso de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos ¿quién es la alta comisionada en derechos humanos actualmente? la señora Bachelet la señora Bachelet exactamente la sua Bachelet como dicen ustedes ahora ¿qué es lo que ocurre? ¿qué hace la alta comisionada o el alto comisionado? recibe denuncias de cualquier parte del mundo donde se estén vulnerando derechos humanos específicamente obviamente de países que hayan adherido a la declaración universal de los derechos humanos por ejemplo y aquí vamos a usar el tema reciente con nuestro país el año pasado si ustedes recuerdan en noviembre más o menos andaba gente de la ONU en Chile ¿por qué razón? porque organizaciones sociales y el mismo Instituto Nacional hizo denuncias por vulneración a los derechos humanos en el marco del estallido social ¿ya? por ende ¿por qué es relevante para nosotros esto? porque en la práctica esto significó que empezó a recabar los antecedentes ¿cierto? revisarlos y finalmente el alto comisionado para comprobar la veracidad de estos hechos decidió mandar chiquillos a una misión de observadores ¿ya? ¿qué hacen estos observadores? se entrevistan con personas con familias con organizaciones y obviamente también van a las movilizaciones ¿para qué? para ver tanto el actuar de las personas como ver también el accionar de las fuerzas de orden y seguridad y a partir de ahí elaboran un informe que después se presenta en la ONU para probar si las denuncias eran así o en el fondo no eran correctas o no se ajustaban a la realidad ¿ya? por lo tanto esa organización es lo que lo ve a nivel mundial ahora la otra instancia que es la regional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos chiquiños que es bien importante porque a nosotros como ciudadanos nos permite hacer denuncias sobre el Estado chileno en el caso de vulneración de derechos ¿ya? ¿por qué? porque se supone que en Chile el tribunal de última instancia del país es la Corte Suprema ¿ya? pero ¿qué es lo que pasa? si yo no quedo conforme con una sentencia de la Corte Suprema sobre por ejemplo en caso de vulneración de derechos yo puedo hacer la reclamación en la Comisión Interamericana de Derecho Humano que manda el caso a la Corte Interamericana de Derecho Humano ¿qué es lo que hace esta Corte? pide todas las pruebas todos los análisis veredictos de jueces y otros que se hayan aplicado para ese caso y toma sentencia si falla a favor de la persona y dado el compromiso que Chile tiene por ejemplo con la ONU y con los pactos de San José que también están relacionados con esta formación de la Comisión Interamericana de Derecho Humano Chile está obligado a acatar la sanción de esta Corte Interamericana Chile el ejemplo más emblemático que yo siempre uso en clase es la de la jueza Karen Atala que creo que una vez se los mencioné les dije que era una era una mujer aceptó una jueza que digamos tuvo dos niñas y que ella asumió digamos una condición sexual se separó de su esposo pero el juez de Chile le quitó la tuición de los hijos entonces esta abogada reclamó en la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le dio el favor y la tuición tuvo que retornar a ella y de paso capacitaron a miembros del Poder Judicial en temáticas de diversidad sexual por lo tanto para que vean ustedes que en eso sí funciona y el último que es el nuestro es el Instituto Nacional de Derecho Humano ¿por qué se los menciono? el Instituto Nacional de Derecho Humano tiene como principal misión aparte de educar en derecho humano de hecho si ustedes se meten a la página del derecho humano y varios recursos que ustedes pueden emplear como para formarse en eso también lo que hace es observar acoger y hacer denuncias por violación a los derechos humanos sea de una persona a otra o de agentes del Estado a mí o a la gente de hecho si alguno de ustedes en cualquier zona de Chile ha ido alguna vez a alguna manifestación se habrá dado cuenta que siempre andan unas personas con chalecos amarillos y corritos amarillos no sé si los han visto alguna vez en alguna manifestación ellos son observadores del INDH y hacen en el fondo la misma pega si ustedes se dan cuenta que lo que haría un alto comisionado ellos observan si es que están habiendo violación de los derechos humanos ahora ¿qué se puede hacer en Chile ante una vulneración de derechos humanos? y con esto ya voy a ir cerrando por hoy hay dos tipos de recursos jurídicos que se pueden usar para esto primero es el recurso de protección el recurso de protección se aplica cuando existe una vulneración de derechos que involucre mi integridad por ejemplo vamos a suponer que alguno de ustedes me acusa de cualquier cosa y el caso sale en la tele ¿qué derechos míos están dañando ahí? si ustedes me hacen una funa por la tele por ejemplo la de la privacidad y no solamente eso ¿cuál más? el de la dignidad o algo así cuando uno dice calumnia de otras personas es de la integridad privacidad integridad y de hecho me están haciendo una mancha de imagen por lo tanto ¿qué puedo hacer yo? demandarlos a ustedes naturalmente pero también puedo demandar al canal ¿por qué al canal? porque el canal está exhibiendo mi imagen sin permiso eso lo preguntan en ensayos así es está exhibiendo mi imagen sin permiso chiquillos por lo tanto en ese tipo de casos yo puedo usar el recurso de protección ¿necesito un abogado para eso? no ¿ya? un recurso de protección lo puede poner cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos idealmente es que sea con un abogado para efectos de asesoría pero ustedes lo pueden poner sin abogado no es necesario que tengan un abogado al lado distinto es que de hecho José las funas son los peores chiquillos no hagan nunca una funa no lo hagan de verdad que se los digo se pueden meter en un tete pero de los grandes y bastante grande porque la persona te puede contrademandar pedirte indemnización por daños morales e incluso si no te piden indemnización monetaria te puedes mandar preso entonces yo no se los recomiendo no lo hagan salvo que tengan pruebas fehacientes de lo que están diciendo pero aún así de todas maneras puede generar un problema así que yo personalmente les diría no lo hagan y el otro recurso que es tremendo porque este chiquillo para este si necesitan en realidad un abogado es el recurso de amparo de hecho Fernanda también las personas que lo difunden también tienen problemas de ahí de hecho voy a explicar este recurso y les voy a poner una situación que yo me tocó enfrentar hace unos años atrás el recurso de amparo chiquillos es un recurso legal que se aplica cuando se ve restringida restringida o restringido mi derecho a la libre circulación o en otras palabras cuando yo considero que una detención no es legal que me están deteniendo sin haber una prueba real de mi detención y para eso chiquillos si necesito un abogado ya hay el que lo tramite es un abogado por ejemplo si a ustedes digamos sin motivo los lleva detenido un carabinero en la calle ustedes perfectamente pueden poner unos amparos es que de hecho y volviendo a lo a lo de la funa si pues hay instagram que lo defienden porque saben que pueden tener las de ganarse las de por medio ahora volviendo a lo del amparo chiquillos es relevante porque si a mí me van a detener o me han detenido ya sin razón sin informármelo yo puedo poner un recurso de amparo y así además me pegan o me maltratan puedo poner uno de protección puedo poner los dos juntos por lo tanto son los dos mecanismos legales chiquillos que yo persona en Chile tengo para defenderme ya ahora mucho cuidado también y con esto cierro si alguna vez van a difundir una imagen ya hace unos años atrás me tocó en la institución que trabajo que una niña salió desnuda ya no sé si el pololo o el pololo no sé quién era difundió la imagen de la niña llegó hasta la radio de Wynn andaba de hecho por todo el colegio la vimos varios profes y los niños algunos yo diría por ignorancia guardaban la imagen usted lo peor que puede hacer bueno la niña de hecho comete el primer error por difundirse así por admitir que le tomen una foto así siendo menor de edad horrible no sé si bueno no creo que no creo que nadie la haya visto en esa época pero lo cierto es que la niña comete el primer error por dejarse mostrar siendo ella además menor de edad uno dos es que de hecho ahí se podría configurar de hecho un delito de pornografía infantil porque además el joven que la fotografió al parecer era mayor de edad y lo más grave es que si la niña se hubiese puesto digamos o los papás se hubiesen puesto graves que al final no fue ellos pueden haber demandado a la persona que lo hizo y a todos los que tenían la imagen ¿por qué? porque si yo difundo una imagen así chiquillos me estoy haciendo cómplice de un delito por eso yo les recomiendo que cuando haya ese tipo de imágenes así con un contenido tan delicado no lo hagan porque si la persona es tonta grave se puede meter en drama o si le afecta demasiado o en este caso a la niña digamos podría meterse todos en un tete en el caso la niña meritaba si la niña hubiese querido demandarlo pero en otros que quizás son menos graves tampoco lo hagan porque la gente no saben cómo reaccionar frente a este tipo de situaciones ¿ya? no sé chiquillos si les queda alguna duda con relación a lo visto hoy día la niña al parecer sí pues Nico se dejó porque era un contexto al parecer íntimo privado pero el hecho es que yo nunca supe si era el pololo o el ex pololo perdón alguien estaba hablando dale nomás habla nomás si no no hay problema parece que alguien iba a hablar y ella no habló bueno pero el hecho es que ya la niña comete el primer error por dejarse fotografiar en una circunstancia como esta pero ya el tipo que lo hizo con la maldad le gocía yo nunca supe si era el pololo o el ex pololo la verdad siendo franca el hecho es que también el otro resto de la gente que la difundió como les digo andaba en todos lados llegó hasta la radio de Wynn o sea ya para que Wynn es como una chica estamos hablando de 10.000 habitantes o sea cuánta gente la vio de hecho al colegio evidentemente y después cuando volvió todos la miraban entonces era un tema de daño a la integridad y yo le recomendaría que no le hicieran cada uno está en la confianza pero siempre tienen que tener en cuenta que uno no sabe cómo la persona se va a comportar en el futuro los chiquillos no se tomen fotos porque el que puede ser mi amor eterno hoy día mañana puede ser tu mejor enemigo así es David por eso se los digo yo sé que a lo mejor estoy siendo muy fría y ustedes a lo mejor se van a reír pero lo cierto es que eso puede pasar así que yo chiquillos y chiquillas ojo que a los chiquillos también les ha pasado no lo hagan no lo hagan por recomendación no lo hagan y cuando lo quieran hacer piensen en esta parte legal eso chiquillos no les quito más tiempo porque ya bastante los hice esperar hoy día mañana nos vemos a las seis y media ya y mañana sí que va a ser a las seis y media porque mañana no tengo ninguna reunión entre medio así que tranquilidad sí lo que pasa Nico es que como la semana pasada yo no los vi y no los quiero dejar atrasados con el contenido les dije que íbamos a hacer el repaso en dos tandas ya es más que nada por eso ya chiquillos mañana a las seis y media Nico a las seis y media de hecho se los voy a colocar de nuevo en el en el chat ya y el link igual también se los voy a recordar de ahí con un mensajito va a ser el mismo de hoy ya que les vaya bien muchachos que tengan buen resto de tarde y noche un abrazo que descansen chau chau que estén muy bien ya ya chau chau chau